Ya son las 12 Antonio Martínez ¿Antonio? Te buscan Se terminó el plazo Antonio Sos un mentiroso Me mentiste Te vas No te creo más Ya me vas ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo que vengo haciendo últimamente Arreglarme la sola ¿Pero qué? ¿Pero vos? ¿Y Carlitos? ¿Lo has dejado sin padre? No sé mamá No pines más Yo a vos Te tengo fe Decime cómo vas a hacer Para pagar la deuda Porque yo podría llegar A tener una solución Como ver un espejismo De un tiempo que ya pasó Veo mi cara en el espejo Y ya no sé más quién soy Si es que sigo siendo el mismo Que soñaba que soñaba ser mayor Cuéntame cómo te ha ido Cómo fue que sucedió Y ahora estoy Y ahora estoy Tratando de aprender Y ahora estoy Buscándote otra vez Lo único en la vida Que jamás olvidaré Porque aún viven en tu mío Son los sueños del ayer Lo... Vengo a ver a Carlitos ¿Puedo pasar? Pasa Te extraño a los chicos Te extraño a vos ¿Tus cosas bien? Sí Y por eso me siento más, boludo Quiero cambiar de vida Quiero cambiar de vida Para volver con ustedes Quiero volver acá No, no es el momento Ahora de hablar de eso Todavía tengo en la cabeza Lo que pasó la otra noche Sueño con eso No Ahora no Tenés razón Perdona Yo sigo Pasa Papá Te extrañé Está bien ¿Te quedás? No No, todavía no Pero yo quiero que te quedes Si no me voy con vos Vení, cabeza Sienta acá No te tenés que quedar acá con tu mamá, ¿sí? No, no quiero Ella no te puede echar No es su casa sola No, es así Ella no tiene la culpa de nada No tiene la culpa de nada Vos te tenés que quedar acá La tenés que cuidarle Tenés que hacer caso Dale, no te pongas triste Mostrame Mira Acá acabo de pegar una Estaba medio complicada La película no pegada No sé por qué Y Carlitos, cuando termines te vas a bañar En un rato No hiciste la tarea todavía Ey, la cara no le tenés que hacer caso a mamá Mamá, ¿por qué no se puede quedar? Dale, perdónalo Ya se van a arreglar las cosas, Carlitos Pero, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Estás muy peleados? No estamos peleados ¿Y entonces por qué no se puede quedar? Carlitos Le tenés que hacer caso a tu mamá ¿Se acuerda con la fijo? Sí Voy a pasar uno de estos días otra vez Sí Bueno Hola, mamá Hola, mi amor ¿Saludás a papá? Lo veo todos los días en el trabajo Habíamos quedado que llegaba más tarde ni de la noche, ¿te acordás? Yo dije algo ¿Qué con la de paja, nena? Siempre esperando que te reten vos Bueno, me miraste con la cara ¿Te ayudo con algo? No ¿Sabés qué? Luciano hoy tiene que trabajar Y te quería preguntar si querés que hagamos algo o vos haces algo con el gringo No No, el gringo tiene que trabajar, tiene que terminar unas carteras de cuero Y a mí me viene bien Así me quedo con mamá y con Carlitos Ah, ¿cómo están? Mal Mi mamá está mal Y encima Carlitos está enojado con ella porque dice que lo echó a papá y lo extraña Sí, pobrecito Sí Pero si querés podés venir a casa Y vemos una película en el televisor Viste que los sábados están buenas Bueno, si no molesto No, nena, al contrario Bueno, acordate que me voy más tarde, ¿eh? Vale Lo mejor es que vayamos todos a negociar Vos no vas a poder pagar esta deuda ya Y andás a ver lo que te van a hacer Sí, pero de verdad no te preocupes Bueno, ya me voy a encargar de negociar la deuda Ya después veo Mira, te digo algo Yo tengo un amigo religionario y esto es para no asustarte Pero tenía deuda de juego Y el tipo Y de repente un día lo valían y lo dejan en riesgo Te avisan una vez la segunda nueva, ¿eh? Sí, pero no creo que llegue a tanto esto Me los conozco, me conocen, juego hace tiempo Sí, pero los conocés, pero no pagaste ahora Está bien, bueno, pero estamos perdiendo tiempo Le digo, escúchame ¿Dónde lo encontramos, el tipo este? No sé No sé, conozco el lugar donde juego No, 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 pero ahí no No, no, este tipo tiene una oficina Yo tengo abogado, yo sé ¿Vos podés averiguar dónde tienen oficina? Me puedo preguntar a la gente que juega conmigo Bueno, no sé, si tienen una oficina ellos tienen que saber No sé ¿Viste que te dije lo de los volantes? Bueno, vamos a necesitar hacerlo en estos días No son muchos iguales ¿Está bien? En serio, para nosotros es un alivio enorme que te encargues vos de imprimirlos En Córdoba tuvimos compañeros que tuvieron problemas con eso Bueno, voy a necesitar tiempo porque no sé usar bien las máquinas Bueno, lo que pasa es que nosotros necesitamos que sea allá Si querés, fíjate de sacarle la llave a tu viejo y hacer una copia Y yo le pido a un compañero que venga con nosotros Se lo intento robar en el taller ¿No volvió a tu casa todavía? No Pero es mejor La verdad que me desilusionó Siempre dando cátedra de todo y sabes que es un desastre Te entiendo Mi viejo hace lo mismo, se la pasa diciéndome lo que hago bien, lo que hago mal Nunca se fija en él lo que hace Bueno Tengo que ir No, dale, quedate No, quedate, quedate Dale, quedate Tengo que ir Tengo que ir a la reunión con los del partido ¿Vamos a cien a la noche? No, es que va a durar bastante, es con lo que estamos hace tiempo Una especie de mesa chica Bueno Mañana, hacemos un plan Dale Bueno, dale, mañana Bueno, ¿te vas fijando lo de la llave que es importante? Sí Te vuelvo el lunes Chao Gracias Eugenio, necesito llevarme a la valija Para que es el día perfecto ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No están todos los jodidos estos, distraídos con el tema de la fiesta, del pesebre, tanto que te anda eso Un poco de espíritu navideño no te vendría mal, ¿no? Espíritu navideño, conmigo No, olvídate, miren cómo está el país Por eso tenés que cuidarte Y empezar a tener fe Un poco de fe Sí, fe, fe voy a tener fe Pensaba acordar a mi viejo, que era anarquista Y me decía que Dios, el infierno y todo eso no existía Quería que tenga fe Y así fui creciendo Y verdaderamente, hoy, no tengo dudas ¿Vos cómo estás con las dudas? Yo elijo que le... Le pongo Va ¿Está bien? Estuve pensando que... Que si yo me salvo de esto O sea, si yo llego a estar bien No sé, escúchame Sería re lindo que cambiemos Y que nos mudemos a otro lado Porque mirá, escuchá Mi hermano me dijo Que si lo llegan a trasladar a la Mendoza Él tiene un montón de contactos, de verdad Muy buena gente Que nos pueden ayudar a poner un bar No, no Un bar en la montaña, mi negro No, no, no Sería re lindo Cambiar de algo No, no, no Cambiar de vida un poco No, no, no No, no, no No, no, Josefina Nosotros no nos vamos a mudar a ningún lado Nosotros tenemos este bar Y a nosotros nos alcanza Para tu hermano puede ser poco Pero para nosotros está bien ¿Está claro? No te enojes No, no me enojo Eso no... Es algo que se me ocurrió Como para poder estar mejor Vos y yo no sé Fue una idea nada más ¿Quieres tomar un poco de agua? ¿Tomaste los remedios vos? Todo el tiempo pensando Todo el tiempo obsesivamente pensando En qué poder hacer para estar bien Vos y yo Para no pelear más Para disfrutar de lo que nos queda ¿Viste? Nunca se sabe cuánto tiempo queda José, 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 José Mirame Lo importante Es que vos estés bien Y te cures ¿Sí? Lo demás vemos después Lo importante ahora sos vos ¿Sí? Sí Tranquila Vos tranquila ¿Sí? Sí Dale, dale Va, va, va No me aflojes, ¿sí? No me aflojes ahora Voy ¿Qué es eso? Qué sorpresa Esperaba verte un sábado Bueno, no estoy acostumbrada a estar acompañada Bueno, ¿sabes qué? Necesito pedirte una cosa Sí, claro Vos tenés la dirección de Solís En la timba que Necesito ver como arreglo para pagarle ¿El lugar donde maneja todo? Sí, sí, porque no No puedo Voy a pedirle que me dé cuotas o algo Porque no, no Estoy complicado No puedo Está bien Yo te lo paso No puedo Vale, de hora no Hoy no No vengo de ver a Carlitos Estoy mal No puedo Bueno, tranquilo No pasa nada Sentate Ya hablamos un rato ¿Pero pensaste en qué decirle? No sé ¿Qué vas a hacer? Conozco mucha gente Que no tenía nada De nada Y le dejó pagar en cuotas Pero Pero bueno Terminó saliéndole mucho más caro No sé Pagaron el doble Sí Sí, no, no sé No sé Voy a ir con Con los amigos Y a ver Qué pasa No sé Que sea lo que Dios quiera No, está bien Tranquilo No me gusta verte así Yo voy a hablar Con Solís también No, no, no Deja Deja, déjalo Gracias Igual, pero no Le voy ¿Dónde? No, pará Que no estoy un rato más Estás solo Sí, pero que de verdad No, no tengo ganas Quiero dormirme Que sea lume De tener que ir a la imprenta Está bien, ¿no? Sí, vale Entiendo Para todo tipo de cabello y corte Morenos Rubios Lasios Ondurados Cortos Largos A la navaja Con suave perfume Inobjetable Exclusivo de Williams Práctico en base De boca ancha Alégrese Terminó la búsqueda Nuevo fijador Williams El definitivo No, está mal Hay que repetir Bueno Hablemos de nuevo ¿Querés que terminemos para hoy? Si no se termina hoy Se termina mañana Mañana es 31 Antonio Ya sé Pero esto no se puede retrasar Si no se termina hoy Se termina mañana Tony Vení Vení Vayan a la redacción del diario Zonal ¿Sabés dónde quedá? Ahí me tienen que enviar unas cosas Así que aprovecha Entra en eso Y se llevan los diarios Que quedaron por repartir ¿Está bien? Sí ¿Y cómo están las cosas con el pibe? No me da ni bolilla Sí, enojado Todo lo que le digo Le parece mal Le parece mal Estamos viviendo el mundo al revés Pero los pibes censuran a los padres Cosa de no creer Qué bueno volver a hacer un poco de ejercicio Che, estás de falta, ¿no? No Los chicos están contentos Con que vengas a jugar Gracias No, por favor Me encanta jugar con los pibes Y volver a jugar al fútbol Tenía muchas ganas Además tengo que quedar bien con Dios Antes del fin de año Le debo una ¿Ah, sí? Bueno, es un buen negocio, entonces Dios contento Los chicos más ¿Antonio? ¿Le dijiste? No, ni le dije porque Anda medio triste Los problemas con México Lo de la deuda ¿Para qué? Eh, tranquilo, sí No, ni le dije Ni le dije Que cada todo eso De alguna novedad Ay, no Justo lo convencimos con Federico Para ir a hablar A negociar lo de la deuda A los tres A ver si se empieza a mover un poco la cosa Está bien ¿Vos cómo andás? De dos, así Atrás, ¿no? Ahora me vas a conocer ¿Sos buenos? Sí ¿Y los cura? Tengo la ley de sospecha de que son medio pataduras Yo no soy cualquier cura Yo soy un fenómeno El tema de la sotana ahí Muy bien ¿Quién va a empezar? Yo no sé muy bien qué preguntar Pero ¿Qué pasa si no me gusta lo que dicen las cartas? Ah, pero tranquila Que no es nada del otro mundo esto ¿Cómo bien soy yo? Me parece bien A ver, ¿qué preguntas? Bueno, me gustaría saber Cómo será el próximo año Qué va a ocurrir Si hay una verdad Ah, ya sé Yo voy a preguntar sobre trabajo No, 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 perdón Perdón, perdón De a una por vez Habíamos dicho ella Yo no puedo todas juntas Esto es serio, chicas Ah, perdón Yo prefiero no preguntar Así que por mí no se preocupen Bueno, pero Clara y yo Sí queremos preguntar Bueno, pregunten ustedes Y yo sigo trabajando con los pantalones Porque si no ya sabemos Cómo va a terminar Ay, dale, vení Mecha, sentate Dale, vení Escuchá lo que tiene para decirnos Claro, pero Después si te animás Preguntas vos Tú sabes bien Que me acertó absolutamente Todo lo de Federico Así que no tienes motivo Para no creer Al contrario Es que creo demasiado Y me da miedo ¿Es normal o no? Ah, bueno, está bien Entonces yo voy a preguntar por ti No, mamá ¿Cómo que no? Tú eres mi hija No, yo te he parido No tengo derecho a saber Cuál es el futuro Vamos Bueno, a ver entonces, chicas Bueno, no, no Voy a empezar yo Perfecto Así la agarro un poquito más fresca Rosa ¿Te parece bien, Herminia? Vamos a empezar con ella Está bien, está bien Bueno, entonces, claro Nos concentramos Sí Nos tranquilizamos Y te voy a pedir Que cortes el mazo Y que mientras cortas Pienses en una pregunta Te concentres en Qué es lo que querés saber ¿Estamos? Sí Entonces Vení, Mecha, dale Sentate Vení, vení, vení Así que te necesito cerca Claro Por favor Sí, por favor Yo no quiero saber nada más Lo de mí, ¿eh? Mirá lo que conseguí Bien ¿Viste que podías? Bueno, tampoco robé una caja fuerte Bueno, pero hiciste lo que necesitábamos Gracias Son muy buen compañero Perdón si a veces me pongo un poco pesada O dura con vos Me conocés Me tomo todo esto muy en serio Charleso, no te preocupes No me preocupo Lo que pasa es que sé que soy un poco jodida a veces Bueno, ahora pensemos en qué tenemos que hacer en la imprenta Sí Tenemos que coordinar un horario Acordate que no va a ser solo Hay un compañero que sabe cómo funcionan todas las máquinas Y va con vos Bien ¿Y cuándo lo quieren hacer? Mañana mismo ¿Ya? Y sí, está bueno esto de que son las fiestas así Que están todos más distraídos Terminás de festejar y vas Igual vos le vas a decir a tus papás que venís conmigo, ¿no? Sí Buenísimo Mire, le voy a ser sincero Para que Antonio le pueda pagar y usted pueda cobrar su deuda Me parece que lo razonable sería que lo paguen cuotas ¿Me entiende? Bueno, depende ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Bueno, dado cómo están las cosas, un año me parece lógico, ¿no? No me sirve, no Necesito la plata ya ¿Pero no es mejor cobrar una cuota por mes a que no cobrar nada? A ver, si tenemos en cuenta cómo vienen las cosas Yo me pregunto, ¿no? ¿Quién me garantiza a mí que voy a cobrar todos los meses? Yo voy a pagar Entiendo que usted sabe Mis problemas, pero voy a pagar A ver, a ver, a ver En este caso particular, ¿cómo sería lo que usted sugiere? Bueno, para mí lo más confiable es una hipoteca De esa forma me aseguro de que voy a cobrar todo lo que me dé Eh, no No, 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 hipoteca no Escuchémoslo al señor, a ver Que nos explique bien cómo sería el procedimiento ¿Y? ¿Ya sabés qué van a hacer para fin de año? Digo, lo vas a invitar a Antonio para calmar un poquito las aguas Te lo pregunto porque Escuché a Luis hablar con Carlitos que Está bastante enojado con eso Mira, Clara Yo no puedo decidir En función de lo que quiere un nene de 10 años La adulta acá soy yo Sí, sí, claro No, me parece bien Yo tengo que tomar mis propias decisiones Y mi decisión es que no quiero verlo Sí, lo que pasa es que son fechas complicadas Para todos Por ahí lo pasa con Darío Tiene unos familiares, no sé en dónde Y se iba a festejarlo con ellos Mirá vos ¿Y vos no vas con él? ¿Qué? No, no, no Por ahora Somos amigos Cada cosa en su momento No, por ahora no Por ahora Por ahora La verdad que Hay muchas cosas que prefiero no Planificar demasiado Siempre que pienso En organizar las cosas con tiempo Me sale todo al revés No, al final con Luisito Nos vamos a ir a A la casa de unos tíos Si fuera por mí Me quedaría en mi casa Te digo la verdad Pero bueno Ya está, ya me comprometí ¿Ustedes qué van a hacer? Nada Nos vamos a quedar acá Con mi mamá y los chicos No tendríamos que haber aceptado Se resuelve eso ahora Bueno, a ver Cambiamos un poco de tema Y yo propongo un brindis Por el fin de año Uy, pero mañana es 31 ¿Ya querés brindar? Bueno, está bien Pero por ahí no nos vemos ¿Cómo a la nuestra? ¿A qué no nos vamos a ver? No, no, por ahí no nos vemos Yo viajo temprano a 9 de julio Y la voy a pasar como un pariente ¿Vos qué vas a hacer? Yo la paso en Devoto ¿En la cara o sea? En lo de mis primos En Devoto Te conté En la casa esa Tan linda que tiene con Jardín Invitan mucha gente Ah, está bueno ¿Y vos qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo pasás con Mercedes? ¿Con los chicos? No sé No me dijo No me dijo nada Bueno, pero preguntale Sí, pero No, a Tony dijo Que le iban a pasar solo Así que no Creo que no hace falta preguntar mucho ¿Te querés venir conmigo a Devoto? No, no, la paso La paso en tu casa No, no Mi casa es tu casa Bueno, yo, che, che Vamos, levantemos los ánimos Levantemos la copa Feliz año nuevo Sí Que sea un buen año Feliz año Salud En pocas horas más Un nuevo año Traerá su carga De esperanzas Y de alegrías En pocas horas más 1975 Estará ya en Buenos Aires Millones de habitantes En Argentina Millones de almas ¿Qué traerá para ellos El año nuevo? Vamos a preguntarles Para el año 75 Espero un año próspero Este, mejor Con felicidad Para todos nosotros Y para todos los argentinos Es el deseo Mío Y de toda la gente Que me rodea Además Espero Que haya paz No me meto en política Por supuesto Yo espero Que la reconstrucción Sea en paz Que se cumplan Los objetivos Hasta el momento Trazados Que creo que ya están logrados Solamente Falta ponerlos a la práctica Espero que para 1975 Tenga todo lo que me brindó Y brindó 1974 Y espero para todos iguales Que puedan tener Una feliz fiesta Pese a que mucha gente Dice y anda con tapujos De que hay problemas El país indudablemente Pienso que va a andar Muy, muy Pero muy bien Para la abuela Estaba riquísimo todo mamá Muy rico Muy rico Lástima que solo haya esta comida En las fiestas Yo después del brindin Me voy a tener que ir Ah Claro Vaya a ver a tu novia Adivinaste Mamá Papá va a ir después de las 12 ¿No? Fue el peor fin de año De mi vida Papá no estaba en casa Mamá sufría como loca Y lo peor de todo esto Es que ninguno de nosotros Sabía cómo iba a seguir Nuestra familia Yo creí tenerte Y me equivocaba Aprendí a quererte Y comencé a creer Y soñé con hijos De una casa grande Y vos caminando Yo queriéndote Con mañana fría Sol en la ventana Después del trabajo Esperándome Y era tanto, tanto Lo que vos me dabas Que tal vez por eso Fui perdiéndote Cuando el sol aplasta su violencia Contra los frentes de las casas Y quema todo lo que toca Cuando estalla el verano porteño Ocupándolo todo Dejan la ciudad vacía Esos que se repliegan Hacia las playitas de Buenos Aires Esta pasajera del verano Rodeada por otras Ya instaladas Llega dispuesta A tostarse plácidamente ¿Qué pasa? Otra vez esa pesadilla Que sigo durmiendo En los de Darío Que no los puedo ver a ustedes Hay que hacer como dice mamá Hay que dar vuelta a la página El castigo que tuvo papá De estar fuera de casa Duró más o menos dos meses Para febrero del 75 Ya había vuelto Con la valija incluida Y así como nunca Me habían explicado Las razones de su expulsión Tampoco supe las del perdón No sé Como sea Todos estamos muy felices Me he vuelto Elena Perdóname que vine sin avisar Es que no sabía dónde ir Hace dos días que Esteban no volvió a casa Bueno, quedate tranquila, ya va a volver No, 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 tengo miedo Anoche me vinieron a buscar a mí y tuve que salir por la parte de atrás No sé qué hacer Bueno, calmate, hiciste bien en venir a verme Vos sabés que podés contar conmigo siempre Perdóname, no te quiero traer problemas a vos Pero es que no sé qué hacer No, está bien, está bien, vamos a hacer una cosa ¿Andáte al bar de acá a la vuelta? Sí Te sentás ahí, te pedís un café y me esperás yo Voy a entrar, voy a hacer un llamado y vamos a ver dónde te podemos guardar, ¿vale? Gracias Gracias, no, no pude agarrar ni la billetera Gracias No me tenés que agradecer, Andá, yo ahora voy Gracias Este vehículo se desplaza prácticamente por una senda rodeada de coníferas Esta es la zona allá donde está operando la fuerza de los delincuentes Subversivos Esta noche voy a llegar tarde Me voy al cine con Pili ¿Qué van a ver? Un Padrino 2 Ah, ese me gustaría verla ¿Voy que vayamos al cine el domingo? Milagro, ¿ustedes dos van a ir al cine? Esta noche salgamos con parávos, pero se cae el cielo abajo, ¿eh? Voy a tener que aprender Cuando un hombre se va de la casa y vuelve Mirá, mirá como lo tiene Está gracioso Deja escuchando Parece la selva de Vietnam Es una fronterita donde hace poco tuvo lugar un violento choque entre los delincuentes subversivos Y las fuerzas de seguridad que están combatiendo la guerrilla Es horrible lo que están haciendo Y bueno, pero alguien tiene que poner orden ¿Orden? Y si, ¿no ves lo que están haciendo ahí en Tucumán? Están armando una guerrilla en el monte Acá cada uno hace lo que quiera, hay que poner coto Si no, esto es un descontrol No me gusta Sí, ¿sabés lo que no me gusta a mí? Llegar tarde Lo único que quiero es empezar de nuevo la facultad ¿Cuánto falta? Un mes y medio, más o menos En 1975 el común de la gente quería paz Estaban hartos de la crisis De las bombas Y sobre todo del miedo Empezaba a escucharse aquello del no te metás Y eso incluía no ayudar a quien lo necesitara Todos querían con razón algo de normalidad Pero nadie podía imaginar el costo de esa normalidad forzada ¿Nacho? Eh, no está Nacho, tuvo que salir a entregarle unas cosas Ahora enseguida vuelve Voy adelantándolo de manera Gracias ¿Estás bien? Sí, sí, sí No pasa nada A mí me podés contar, ¿eh? ¿Somos amigos o no somos amigos? Es un... Un quilombo que tiene mi ex, pero... Nada, nada Es grave No, queremos que no Pero podemos resolver Bueno, cualquier cosa me avisás Sí, dale Gracias ¿Sabés qué? Voy a salir un ratito Voy a ir a resolver unas cosas Así que si llega a venir Pablo Y decirle que voy a vivir No sé Cubrime ¿Puede ser? Sí, no, no Gracias Bueno, primero quiero agradecerles la confianza que me dan Sí Voy a hacer todo lo posible para tratar de ayudarnos ¿Ustedes dos creen en la iglesia? Sí, por supuesto Por eso estamos acá Yo todavía fui a un colegio católico, apostólico, romano, como corresponde Y me encantaba la misa Lo que más me gustaba era la homilía Porque teníamos un cura tan, tan, tan sabio Llegaba tanto a los jóvenes Y eso que no No existía la misa para la juventud Hubo unas cosas cantadas Perdón, Josefina Alberto ¿Qué piensas del matrimonio? Perdón, Josefina ¿El qué? Bueno, yo creo que el matrimonio es algo que hay que cuidar ¿Sí? Mientras haya amor Sí, ya lo dijo Jesucristo, ¿no? Que el hombre no separe lo que Dios ha unido Ya lo dijo ¿Y la unión entre ustedes dos cómo está? ¿Eh? Yo creo que hay unión Que estamos unidos, ¿no? Pero de otra manera Como hermanos, ¿no? Porque todo esto de la enfermedad de Josefina Y de cualquier manera, perdón Quiero aclarar una cuestión Que nosotros estuviéramos más atentos uno al otro Pero bueno, de otra manera Yo no niego que Josefina sea una mujer atractiva Que sea divertida Una mujer muy interesante Ajá Quiero decir, me doy cuenta que vamos a seguir juntos de por vida Eso es lo que me hace sentir No, pero con respecto a lo último que dijo Pero es exactamente lo que le estaba diciendo Que es lo que creo, ¿eh? ¿O no? Que nosotros podemos discutir, ¿o no? Que puede haber discusión Pero hay tanto amor Es mucho más lo que nos une Que lo que nos separa O sea, también Puede que no sea perfecta la pareja Pero yo digo, ¿qué pareja es perfecta? ¿Existe la perfección? ¿Qué es la perfección? ¿Qué es ir detrás de algo que no sé si existe? O sea, yo podría no haber inventado lo de la enfermedad Inventado no, que sí Yo podría no haber Si yo exageré No inventé Yo exageré lo de la enfermedad Yo estaba muy mal O sea, no estaba tan grave No lo sé Es verdad No lo sé Josefina, perdóname un segundo No lo sé No entendí Perdón Por favor, ¿podés dejarlo terminar? Eh, eh, perdón ¿Un segundo tengo que salir? ¿Sí? ¿Un segundo? Caldense Sí, 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 sí Yo no lo puedo creer ¿Qué? ¿Vos qué te crees? ¿Vos qué te crees? ¿Pero qué te crees? Esa toca Yo no me creo nada ¿Pero qué toca? ¿Vos qué te crees? ¿Pero qué te invento? ¿Qué invento? No, nada Si a uno te dice que me estoy muriendo No te importa nada No me hables así ¿Pero qué no te voy a hablar así? ¿Ya estás totalmente desquilada? ¿Puedes dejar de mirar? ¡Ciadra! ¡Loca de mierda! ¡Me voy! ¡No me quites así! ¡No quiero estar un segundo! ¡Loca de mierda! ¡Estamos en un lugar sagrado! ¡Loca de mierda! ¡Loca de mierda! Disculpe, padre Otro día volvemos Se nos fue de las manos Disculpe, padre, por favor ¿Está bien? No me pongo nada Ok, nos vemos ¿Y Leopardo dónde está? Que no lo veo por ninguna parte Salió que tenía una emergencia Justo ahora que estamos tapados de trabajo El señor tiene emergencias Después piden aumentos Paritarias nacionales Y toda esa mierda sindicalista Pedir, pedir y pedir Y no dar nada a cambio A veces la plata no alcanza ¿Te acordás, Antonio, del cuentito ese que te conté De la manzana podrida en el cajón? Que termina pudriendo A todos los que están al lado Bueno Cuidado, pibe Porque acá en el taller Hay una manzana podrida ¿No? Sí Yo me ocupo Espero ¿Va a venir Malena a traerme unas muestras? ¿Hacela pasar a la oficina? Y que nadie Nos interrumpa Hablé con toda la gente que conozco Disculpame Pero no le pude conseguir lugar a Elena Y lo que se me ocurre Es que la puedo traer acá No sé Me parece demasiado riego A mí me parece que es mucho más seguro acá Que en la pensión donde estás vos Sí, me parece que tenés razón Bueno, la voy a ir a buscar y la traer No, no, no Pero decíle que venga Mejor si no la ven junto No te preocupes Pero pará un poco Alberto Porque no te puedo seguir así Sí que podés Estás curada y podés Pero mirá que hay que ser chiflada No me hables así El cura dijo que es importante Ah, para una persona El que estaba ahí con él ¿No era el que trabaja en la imprenta con Antonio? ¿De qué hablas? No, porque no son horarios para estar en la iglesia ¿Me entiendes? Anda en algo raro ese cura Te lo digo yo Pero vos insistís que tiene que ser Insistís que tiene que ser Y te advierto Sabelo bien Esto del consejero matrimonial no va a andar Así que cambiemos de cura Porque hay patadas Millones de curas en todo el país Por favor, te lo pido Y lo único que falta Imaginate vos que la gente Piensa mal de nosotros Por habernos entrar y salir De la iglesia Crea que ande en algo raro Y yo que somos transparentes Mirá, mirá, Josefina La gente no anda metiéndose En la vida privada de los demás Y aparte ya te dije ¿Es el padre Eugenio o el loquero? ¿Por qué? ¿Lo quiero eso? Eso no te conviene La última voz ¿Así? ¿Por qué no me conviene? A ver Porque vas a terminar internada Con un chaleco de fuerza, mujer Basta, me voy Estas veredas llenas de mierda Me voy al bar Porque tengo que preparar Todo lo de... Ay, carnaval Ay, qué lindo carnaval Qué bonito el carnaval ¿De qué se va a disfrazar ella? Victoria, la reina del carnaval Mirá ¿De mentirosa? Seguro que no De eso estoy seguro Caberera de mierda Menos mal que nos traen ropa para coser Porque pantalones Cada vez tenemos menos Viste, hija No hay mal que por bien no venga ¿Y tú? ¿Cómo estás con Antonio? Después de lo que pasó ¿Mmm? Sabés que no me gusta hablar De temas de pareja con vos, mamá Igual Igual, mientras él nos juegue Estamos bien Yo confío en mi yerno Y yo Mejor que confiemos Porque si no Nos quedamos en la calle No te olvides que hipotecó la casa Hija, ¿te puedo dar un consejo de madre? No sigas machacando sobre eso Lo perdonaste, lo perdonaste Ya está No puede ser que sigas con lo mismo No te conviene Hola Hola Hola, querida ¿Cómo estás? Hola, niña Hola Hola, querida Hola Paso adelante Delante Mirá, mirá Ay, qué bonito Qué divino Me encanta Bueno, tengo algo que contarles Ya está No, está recién hilvanado No, no, no No, ya está Estoy curada Ay, gracias a Dios Sí, exacto Gracias a Dios Amigo de la iglesia, Arminia Esto es rico Es un verdadero milagro Sí Me imagino lo contento Que debe estar Alberto No, no, no Ni te imaginas Hola ¿Qué tal? Hola Hace tiempo que te veo por acá Pero todavía no nos presentaron ¿Cómo estás? Soy Toni, el hijo de Antonio Mucho gusto, Toni Yo soy Malena Le está trabajando acá Haciéndose unos pesos Hasta que empiecen las clases otra vez Sigo con unas cosas Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Sí, bueno Yo te conté que con esto Del hipoteca Lo pese a A mí no me gusta que no me atiendan ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué quiere que se entere todo el mundo? ¿Qué pasó? No sé Creo que está bueno que Pablo Sepa con quién trabaja, ¿no? ¿Te volviste loca? Tu hijo también Sería bueno que sepa Qué tipo de padre tiene Aunque creo que algo ya sabe Papá, ¿vamos? Si llegamos tarde al almuerzo Salma la podrida Tranquilo Vayan Disfruten ¿Qué hora, Pablo? Pablo Está bien, está bien Hay que tomarle un poco la mano, ¿verdad? Sí, sí, sí Está un poquito larga Un poquito Si puedes abrocharla a la espalda Como el chaleco de locos Digo, como mancera ¿Se acuerda? ¿A qué fue a comparación? Tipo a mancera Me quito hacer una caja bajo el agua Sí No, pero está bastante bien Porque seguramente vas a ganar peso Así que Ay, sí, realmente Esto que se haya revertido la enfermedad Así de golpe Es un verdadero milagro Por eso Te voy a dejar Suelta la sisa No sea cuestión Que cada vez que te tire Te acuerdes de la enfermedad Ay, no, por Dios Cruz de diablo Qué cosa horrible, por favor No, es una cosa fantástica Realmente Te digo Fue una verdadera pesadilla No quiero ni recordarlo Lo único bueno Bueno, algo hay que agradecer siempre Es que esto me acercó mucho, mucho con Albert Mucho Viste que hay hipocas En que uno siente como una tirantez En la pareja A ver cómo te explico Como una distancia Como que Por más que convivas con el otro Como que no te das ni bolillas Yo pensé que eso no se podía mejorar Sí Pero se mejora Se puede mejorar Bueno, vos lo entenderás Porque han estado un tiempo separados Ahora están juntos No sé, pero te digo algo De afuera se los ve Bárbaros De afuera se los ve Bárbaros Igual nosotros separados Nunca Sí Yo me muero Te digo Dejarlo a Alberto Dormir solo en otra parte Sin mí Me muero Hemos estado mal Pero así jamás No sé Digo Desde que nos casamos No hemos pasado Una sola noche separados Y eso que estamos juntos Te digo Te lo digo Hace que 27 7 Bueno, Josefina Perdóname Pero Ya es la hora del almuerzo Sí, disculpame Por favor Yo acá Dándote la lata Realmente No hay problema En unos días Te lo tengo listo Bueno, mirá que estoy ansiosa Tenémelo listo Quiero decir Y besos a todos Ay, te saqué un aro Disculpame No hay problema Besos a los chicos Besos a todos Anda, anda Tranquila Adelante Cerrá la puerta Por favor Siéntate Te voy a pedir Que por favor Cambies la actitud Porque esto Que te voy a decir Es algo que te combina a vos De guita extra Bueno Viste que yo te conté Que te iba a conseguir otro trabajo Aparte del taller Bueno Por cada uno de estos trabajos Los funcionarios Que los consiguen Nos piden algo Bueno Dicho así Es horrible Pero es lo que pasa En el mundo de los negocios Vos no lo conocés Porque no pertenecés Al mundo de los negocios Pero es un toma y daca Ellos nos hacen un favor De conseguirnos un trabajo Nosotros los tenemos Que retribuir Yo tengo que mandar Un sobre Todas las semanas Con alguien de confianza Que no es Leopoldo Por supuesto No es Nacho Ni Tony Esto es Algo que tiene que quedar Muy entre nosotros Porque son negocios De alto nivel Por supuesto Que no lo vas a hacer gratis Te vas a llevar una plata Que yo sé que te viene muy bien Porque todos sabemos Que estás en rojo Ah Me olvidaba Para festejar Lo bien que nos está yendo Voy a tomar una semanita De vacaciones En Rosario Con Malena Así que te voy a pedir Que me cubras Como mujer La vida se obliga Si llama Le decís que me fíe a Rosario A ver unas máquinas No quiero ser No me voy Un soldadito más Debo decir Que hoy Usted se equivocó Cuando crees Que a mí Que a mí Esto me hace muy bien Debo decir Que hoy Usted se equivocó Señor Señor Cuánto lo siento Cuánto lo siento Cuánto lo siento Cuánto lo siento No me voy Te voy a pedir Oh No me voy No me voy Yo